Pues imagínate tú. Que estás en tu casa y de repente te dicen, venga, hay que salir rapidito, no se entretengan, lléveselo preciso y te vas, te vas fuera de tu casa, te vas a casa de un familiar o de alguien que te acoja y pendiente de lo que dejas por detrás y sin saber qué va a suceder, pues estado de nervio, de impotencia, de desesperación, ver que desaparece el pueblo, en fin, es muy agobiante eso y tienes que aguantarte. Es verdad que necesito movimiento de los coches, que es lo que más me preocupa, solo tenemos este carril. Y hay como ciento y pico casas afectadas que no van a tener donde meterse y esto nos va a dar un susto muy grande, sobre todo al sector ganadero y agrícola y pesquero, que la palma depende de esto mucho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.